¡Hola gente! ¿Cómo están? ¿Cómo pueden observar? Ya estamos de vuelta en Pokémon Púrpura. Así es, ya traemos de vuelta lo que sigue del capítulo. Y ahora, no sé, pero lo que hice fue saltar partes, he subido un poco del equipo de nivel. Ya lo verán, de hecho, hubo una cosa que tengo que explicarles, es que el equipo cuando estaba subiendo el nivel, llegaron a 25. ¿Y qué pasa? Que dos Pokés querían evolucionar, que eran Loco y Smallleaf. Cancelé la evolución porque evolucionaron el 25. Entonces, en este episodio, veremos la evolución. Así que, también por eso estoy emocionado, porque luego, luego que vi que empezaron a evolucionar, la cancelé. Así que, hoy, tendremos dos evoluciones de seguro, y un evento. ¡Que empiece el episodio de hoy! ¡Buenas, Pepe! Parece que todo el Pokémon dominante conocido como el terror volador vive en esta zona. Ten cuidado mientras lo buscas, no te vayas a comer una de las rocas que caen por la heladera. Como alguna te dé de lleno, saldrás volando por los aires. Estate ojo, avisor. Aunque si usas tu Pokémon Púrpura, te resultará más fácil mantenerte en el sitio. Le digo, todo ha estado muy tranquilo. De hecho, he estado subiendo un poco de nivel, he estado jugando. Pero cuando vi que tenía que evolucionar, dije, ¿sabes qué? Es momento de empezar a grabarlo. De hecho, ya lo tenía medio grabado en el episodio. Pero, digamos que me enfermé. Me enfermé y entonces me costó mucho contigo. ¿Qué era eso? Dígame que no fui el único que lo vio. ¿Cuál fue mi imaginación? Creo que sí. No, 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 no. Son esas pelototas. Eso es lo que vi. Ok. A ver, yo lo veo más difícil esquivarlas aquí, eh. ¿Para acá? Cuidado, cuidado. No quiero darla... Esto me recuerda a la montaña de Goron. ¿Cómo se llama? En el localina del tiempo. Uf. En el localina del tiempo hay una... Cuando entras al volcán de los Goron, cuando eres link niño, te caen más o menos así. ¿Qué es? ¿Ese es el Pokémon? Dominante. Ah, sí. ¿Y esto qué es? Bombir... Bombir... Bomb... Bombir... Bombir de... Es como una... Es una cigüeña. Vale. Me costó mucho entenderlo. ¿Qué tipo es? Ni idea, ¿verdad? Ok. Vamos a darle a Fuego Fato para calcular. Vamos a echar que hay lanzar rocas. Oh, oh. Lo quemamos... Voy a tener que cambiar. ¿Pero a quién meto? Bien. Le baja bastante, pero... Tiene que ir a Cloud Side. O a lo mejor es Molly, pero es volador. Así que tengo miedo. Mejor vamos a meter a Cloud Side. Creo que es la mejor opción por el momento. ¿Qué tipo? Aparte de que es muy resistente. Me llama la atención el ruido que hace el Poke... Picoteo. Queda buen cambio. Y quemarlo fue una cosa que nos vino muy bien. Uy, ya. Lo aguantamos muy bien. El daño. No fue súper efectivo, ¿verdad? ¿Qué nivel es? No te dice qué nivel es. Eso es lo malo. Déjame cambiar de lugar porque... Bueno, ya casi acaba el S, pero bueno. De hecho... Ah, no te había falta. Ya me acuerdo cómo funciona esto. ¿Y ahora es cuando rompe? Rompe, rompe. Perdón. Ok, ahora sí se viene el combate, ¿verdad? Bombayrder. 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 Qué difícil nombre, ¿eh? Qué difícil nombre. Pepper. ¿Has llegado hasta el Pokémon dominante? Así que ese es el terror volador. Y era él. El que lanzaba las rocas laderas... Ladera abajo. La verdad es que como estaba centrado en ti, yo he podido subir sin rocas ni historias. Ah, claro. Yo tuve el problema. Parece que se ha vuelto mucho más fuerte gracias al poder oculto de la especie. Así que... Toca poner toda la carne al asador, Pepper. Pero esta vez no me dejó ni curar. Y va a salir Sharkadet. Sharkadet está muy tocado. Lo tengo que sacar de ahí. Tiene que ir closer, pero... Mucha gente podría haberse comido sus rocas. Así que ahora te... ¿Qué dijo? No, no lo cansé leer, perdón. Vale. Antiaéreo. Lo baja al piso. Ok, no está mal. Pero la voy a hacer apoyar, no si va. La verdad. Creo que le está haciendo más daño. Ataquearla. No le hace nada a Ackley. Ackley. ¿Qué nivel es? Siento que le bajo muchísimo. ¿Esto ya cayó? No, no, no. Le falta uno más. Aquí lo tumbamos. Creo que esto fue muy rápido, gente. Picoteo. Uy, ya nos iba. Uh. Y cae el terror volador. El Poké es bonito, eh. El Poké me gusta. Ay, qué sonrisa tan bonita. Uf, quedaron a nada de subir de nivel. ¡Olé! ¡Olé! ¡Bien hecho, Pepe! Menos mal. Ya no tendremos que ir esquivando rocas a diestro y siniestro. La especie oculta que engulló debe de estar aquí dentro, supongo. Aprovechemos para investigar antes de que vuelva. A ver si tenemos tanta suerte como la otra vez. Hmm. Lo sabía. Aquí está. No hay lugar a dudas. Es otra de las especias. Ah, la, la. ¿Encontramos la especie oculta amarga? Lo conseguimos. Gracias, Pepe. Un segundo que miro el libro. Especia oculta amarga sirve para mejorar el flujo sanguíneo sobre todo. Y no solo eso, sino que aumenta la temperatura corporal y refuerza el sistema inmunitario. Si preparo un bocata con esto y hago que se lo coma. Bueno, Pepe, espero que tengas hambre. Dame un momento a que me pare algo. Un poquito de esto por aquí, un poquito de esto por allá y tachan. ¡Ya está! ¡Ya está! Espero que te guste este bocadillo. Va bien cargadito de especias. Y de regalo, toma esta medalla dominante. Lo de las medallas dominantes me está gustando. Lo mejor de todo esto son las fotos, hay que admitirlo. Las fotos son muy divertidas. ¿Otra vez? Sí, vamos a dárselo, vamos a dárselo. Desbloqueabilidades con comerlos. ¿Acaso estás dando las gracias? En fin, menos mal que esta vez se prepara donde sobra. Me está ayudando mucho y quería agradecértelo como es debido. Y se te pasa por la cabeza darle un segundo de bocadillo a Miraydon, ¿eh? Toma. Mimi. Nueva técnica de desplazamiento. Miraydon ahora puede nadar. ¡Puf! ¿Eh? ¿Ha conseguido otra técnica? ¡Rai! Otra prueba de que las especias funcionan. ¡Se la va a comer! Menos mal. Si no, no sé qué haría. ¡Y se va a comer el otro! Toma. No, ni se te ocurra. No, ni se te ocurra. No es para ti. ¡Rai, rai! Perdona. He perdido los estribos. Creo que lo mejor será que me sincere contigo, Pepe. No te preocupes. Puedes salir. Uy, ya nos van a decir qué es. ¿Y este perrote? Este es Mabostif. Mabostif. Mi compañero. Qué bonito es. Es un perrote. Yo lo quiero. ¡Ay, qué bonito! Cómete esto, chico. Seguro que te hará sentir mucho mejor. Venga, poco a poco. Tómate todo el tiempo que necesites y asegura de masticarlo bien. Verás, hace algún tiempo hubo un incidente en el que mi compañero acabó gravemente herido. El pobre nunca ha llegado a recuperarse. ¿Lo has llevado a ser un Pokémon? Lo único que pudieron decirme es que se trataba de una herida o una enfermedad que nunca antes habían visto. Mabostif es lo único que me importa en esta vida. Mi fiel compañero. Estoy dispuesto a hacer lo que sea con tal de que se recupere. No me pongan esta música, por favor. He mirado en internet. Me he leído libros. Mil libros. Pero, por más remedios que he probado, ninguno de ellos ha funcionado. Estaba nada de tirar la toalla cuando me enteré de la existencia de estas especies ocultas. ¿Y ese libro? Me encontré en el laboratorio de mi padre. Las especies ocultas. En el área cero hallamos plantas cuya ingesta dota de fuerza y a las que llamamos especies ocultas. Al regresar a la superficie trajimos esquejes para cultivarlos por toda la paldea. Pero los Pokémon de la zona los devoraron y crecieron. Los hemos apodado Pokémon Dominantes. Es un libro esotérico. Lleno de historias rarísimas que nadie en su suano juicio creería. Pero yo creo que lo que dice es verdad. Seguro el libro que ingiera las cinco especies se curará de cualquier herida o enfermedad. Mavostif es prueba de que es cierto. Antes de comerse la primera especie tenía las patas heladas. Y mira, ahora están calientitas. Me encanta Mavostif. Es muy bonito el Pokémon. ¿Ya has terminado, chico? ¡Ay, se levanta, se levanta! ¡Tú puedes, sí! Mavostif, has abierto los ojos. ¿Puedes ver? Ha funcionado, no me lo puedo creer. Hacía ya tanto tiempo que no podía ni abrir los ojos. Me tenía muy preocupado. ¡Ay, qué alegría! Tus ojos son tan pequeños. Te cuesta saber si los tiene abiertos. El poder de estas especias es asombroso. Está claro que funcionan, de verdad. Ahora sí que estoy seguro de que podré curar a mi compañero y devolverlo a la normalidad. Así que, bueno, eh. Ya conoces mi historia. Tan solo nos quedan tres especias por conseguir. Juntos, no hay quien nos pare. ¡Mirai! ¡Ay, qué bonito! A ver, ya me imaginaba algo así de la historia, pero, uff. Prato, prato. Hola, Pepe, soy Turo. Parece que Miraiadon ha recuperado otra de sus técnicas originales. Ahora será capaz de nadar por el agua mientras vas montado en él. Te espalas sobre el agua, pulsa B, mientras nada es para soltar, ¿ok? Sigue cuidando de Miraiadon. Cuento contigo. Pues, bueno, gente. Conseguimos la otra habilidad de Miraiadon y ayudamos al perrito. Les digo, la historia del perrito ya medio me la imaginaba. Ya más o menos sabía por dónde iba. Pero no me imaginaba el Poké. O sea, la historia está chida. Está chida la que está manejando. Siento que pudieron haberlos esperado. Vamos a atraparlo. Nah. Bueno, sí. Nah. Bueno, sí. Siento que la historia la pudieron haber dejado un poquito más. La arte irte revelando poco a poquito para que tuviera más fuerza. O sea, que al menos fuera la tercera especie. Pero bueno, está bien, está bien. Vamos a atrapar a Bombir Day. Bombir Day. Qué difícil, me cuesta decirlo, hombre. ¿Tormento? No, o sea, nada. Este... Uf, tengo que sacarlo de ahí. Le mete mucho daño, eh. Le está metiendo mucho daño. Sale Cloud Side. Picoteo. Lo aguantamos. Le voy a tirar una super. A ver si ya se queda. Atrápate. Dos. Tres. No les miento. Que... Los diseños de palda se me hacen muy... O sea, están bien. Pero siento que están un poquito... Eh... Muy marcados. O sea, se ven lo bueno que es una cigüeña. Me gustaría... Verlos con más detenimiento. Pero la verdad es que... No es tan mal. Eso es verdad, que no es tan mal. Se ven bien. Pero hay algunos que podrían haber hecho algo más, yo creo. Igual y puede ser que es mi primera impresión sobre ellos. Y ahorita lo digo así. Pero igual tendría que saber un poco más del Poké. Bien. Y una cosa que odio es que se quede así la Pokéball en el aire. Uh, 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 uh. Es Molly. Es Molly. Es Molly. Ah, es volador siniestro. Qué raro. ¿Por qué siniestro? ¿Por qué? Ah, ya vi, ya vi. Es porque le encanta dejar que hay objetos que hacen mucho ruido. Por eso es siniestro. Me imagino que es por eso. Vamos a andar en la caja. Y... Uh, qué bonita foto. Ahora sí, gente. Es Mollyville evoluciona. Estamos listos. No sé en qué va a evolucionar. Uh. Una, dos. Venga, Molly. Evoluciona. ¿Qué es esto? Tienes dos chonquitos. Dolliv. Esta es la de en medio. No creo que esta sea la última evolución, ¿o sí? No, creo que debe tener otra más. Qué bonito. ¿Aprendes algo? Dolliv. Planta normal. Los autolóviles serán registrados en la época de las. Sí, tiene una evolución más. Todavía nos falta una evolución más. A ver. Es chiquita, ¿eh? El poké es chiquito. Uy, qué bonita. Vamos a ver si aprende algo. ¿Qué bonita? A ver. ¿Aprendió algo? No, ¿verdad? No, no apareció. Eh... Datos. ¿Recordar? No, campo hierba. No, creo que sí. Ya lo había tratado de aprender y no se lo enseñé. Regresa. Ah. Se cubre cuando... Cuando llueve. No me había dado cuenta de eso. Bien. Voy a hacer una cosa más y volvemos. ¡Listo, gente! La otra cosa que quería hacer era lo que les dije en el episodio pasado. Pero ese fue el pasado. Lo de que quería asistir a clases. Qué raro suena. Pero bueno, quería asistir a clases para ver qué ocurría. Porque tenía curiosidad. Porque sabía que había algo de exámenes. No sabía cómo funcionaban y quiero probarlo también. Así que lo vamos a probar. ¿Quieres ir a clases? Sí. Buenos días, Pepe. ¿A qué clase quieres asistir? A ver. Biología, matemáticas, historia, lingüística, combate 1 y arte 1. A ver. Vamos a ir a biología y luego vamos a combate, ¿vale? ¿Quieres asistir a la clase de biología de Zino? ¿Zinio? Sí, vamos. Me yendo, pues. ¿Qué va a empezar pronto? A ver. Hola, hola. ¿Qué tal estáis? Soy Zinio, vuestro profesor de biología. En esta clase vamos a sellar todo todito lo que tiene que ver en nuestros Pokémon. Seas Pokémon. Espero que lo que aprendáis conmigo haga que os fascinen aún más estas maravillosas criaturas. Os voy a enseñar el método perfecto para conocer mejor a vuestros Pokémon. Si queréis hacer buenas millas con ellos, lo mejor es sacarlos de la Pokémon y llevárselos de paseo. Es súper guay. Solo tienes que... Blah, blah, blah. ¿Ok? Cerca del agua, ¿no? Aunque algunos Pokémon van en el agua existen embarcaciones diseñadas para ellos, así que no tenéis que preocuparos por eso. Ah, la respuesta correcta es el interior de los infeccios. Ahí no debemos sacarlos a pasear. Lo está permitido porque independientemente del Pokémon podría dañar... Ah, ok, vale, perdón. Si usas mucho el... ¿Eso fue la clase? ¿Eso fue la clase? Eh... ¿Un poco decepcionante? Tal vez. Aunque aprendí algo nuevo. Bueno, ya que estamos, vamos a arte. ¿Quieres ir a arte? Ah, hay hogar. Repasaron la asignatura. Ok. A ver, vamos a arte. ¿Quieres existir a la clase de arte de Sperio? Sí, vamos. ¿Tú? Sí, vamos. Hola clase, me llamo Sperio y seré vuestro profesor de arte. Pero antes que nada, debemos formular la voluntariada. ¿Qué será? No, no, no. Recuerdos, recuerdos de la escuela. Probablemente algo que la mayoría de vosotros olvidaréis por completo en el momento en que os graduéis. El fin y el cabo entre los exámenes, la búsqueda de empleo y demás obvias. Algo de valor puramente estético como el arte no tiene cabida. No podríamos discutirlo. De lo cual se deduce que mi asignatura es a todas luces simple y llanamente inútil. No, no. Sería muy raro que diga eso. Así me de hacer un ejercicio. Decirme a vuestro ejercicio, ¿qué define el arte? Color y forma. Con queso, piensas, Peper. Obviamente no existe una única respuesta correcta. Lo que importa en realidad es reflexionar y cuestionarse las cosas. Imaginemos que un camino flanqueado por flores. Convidaríamos en que son bellas, que nos inspiran bellas sensaciones. Pero porque observar el cielo azul y el mar, ambos azules. Y sin embargo, el distinto matiz. Con la infinita gama de tonos de los árboles, el giro del molino, del pueblo de Altamia, las frías aguas de Ciudad Cantara, todo ello invita a cuestionar y reflexionar. Esto nos permite percibir todo cuanto nos rodea, con una mayor intensidad y profundidad. Así, cuando estéis agotados por los estudios o se presente alguna adversidad en vuestras labores, podría proporcionarlos ese pequeño espaldarazo que necesitaréis para avanzar. Soy consciente de que no es algo sencillo de explicar con palabras, así que no obsesionéis, si no sois capaces de entenderlo a la perfección. En el arte, el arte no es necesario para la vida, pero sí la hace mucho más dichosa. ¡Qué bonita la escultura de Star Rathor! No está mal, pero digo, creo que me dejaron un poquito de derrubos a probar la de combate y listo. ¿Darán experiencia? ¿Me harán combatir? Yo creo que no. Creo que me van a enseñar alguna que otra cosa igual y ya. Hey, soy Kendra, vuestra profesora de combate. Espero que podáis seguirme en ritmo. Mi edad, 25 años. Mi mayor afición, levantar pesas. Mi mayor afición, levantar pesas. Ah, perdón, lo he leído dos veces. ¿Mi tipo? Ah, se va a preguntarle, pues, el tipo lucha. ¿Cuál va a ser? Bueno, ¿estéis listos para aprender todo acerca de los combates en esta clase? No os preocupéis, que voy a daros todo bien mascadito desde el principio, para que nadie se quede en salvo. Quiero que salgáis de esta clase con la misma motivación que llevo yo cada día que salgo. ¡A entrenar, espíritu! Al fin, empecemos. Ok. ¿Quién puede decirme cuáles son las dos clases a las que pertenecen los ataques? ¿Algún novatillo? Luz y oscuridad. Físicos y especiales. Bonitos y feos. Bonitos y feos no está mal, ¿eh? Correcto, tal y como esperaba. Bla, bla, bla. Ataques físicos y especiales. El objetivo... Resumiendo. Si un Pokémon se maneja mejor con ataques físicos, conviene potenciar su ataque. Mientras que si... Bla, bla, bla. Al revés. ¡Buff! A ver, ¿a quién quiero? ¿Dónde estás? Ven, loco. Ven. Quiero combatir con alguien, ¿se puede? ¿Lo que tengo que ver con la profesora? ¿Funcionará? ¡Ey, lobatillo! No digas que has venido a leer en recetiva de entrenar. ¡Sí! Ya sabía ello. Se te notaba la determinación hasta la mirada. Sea como sea. ¿Por qué no echamos unas carreritas juntos para conocerlos un poco mejor? Carreritas. ¡Venga, vamos! Carreritas. Tras tres vueltas del aire que estaba junto a Kendra. Ah, ok. Uf, qué bien se siente sudar un poco. Me has seguido el ritmo muy bien, lobatillo. Si quieres ganar músculo, tu alimentación se deberá recuar a tus necesidades. Mira, voy a darte uno de mis... Ah, te da bocadillos. Ok. Lo quiero combatir. Muy rico, sí. Disculpa, me voy al mal rato que te he hecho pasar. Todo lo que sea ejercicio físico se me da muy bien, pero cocinar es otra historia. Supongo que tu reacción ha sido tan sincera como me ha hecho darme cuentas de la realidad. Bueno, hasta la próxima. Ahora te llevas un poco mejor que la profesora... ¿Cómo? ¿Eso sirve de algo? Quiero combatir. Bueno, gente, ya que no hemos podido... Creo que tengo una... Creo que tengo un rare candy. Un caramelo raro que podemos usar. Sí, tengo uno. Vamos a usarlo. Uf, que le queda nada de subir. ¿Sabe qué? Voy a salir y voy a subir a entrenar con algo. Voy a combatir contra algo, lo que sea. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese simbolito? A ver, vamos ahí. Voy a ir a combatir ahí. En un segundo. Por un segundo, gente. Pensé que me había pasado lo mismo que Pokémon Y del micrófono moteado. Uf, por suerte no. A ver, me parece algo aquí interesante. Me da la atención. Vamos a ver. Salta, Meraidor. ¿Qué es eso? Ah, son buizel. Ah, son como hordas. Vale, vale. Ya entendí, ya entendí. Por eso me lo marca así. ¿Sirven de algo? Pues solo hay muchos buizel. Se me hace que deben tener un uso. Bueno, aparte de que también te pueden ayudar para entrenar Eps. Debes tener otra cosa. Igual, este solo es como el Pokémon Legend de Saberseus que te ayudan a que te salga un Shiny. Cosas por el estilo. Me imagino que tiene que ver. ¿Cómo? ¿Les ponen un flotador? A los Pokémon. ¿Qué son de agua? No me lo creo. Esto es muy bueno. Esto es muy bueno. Ok. Vamos a darle picador. Es que no va a ser suficiente. Voy a tener que agarrar a varios. Vale, igual y si con otro. ¿Con otro? ¿Ven tú? Es que, les digo. No quiero usar el Rare Candy porque realmente lo que le faltaba era nada para subir de nivel. Entonces sería desgastar un Rare Candy en realmente dos combates. Incluso son nivel 8 o 10. Estoy que seguro de que con este va a subir de nivel. Bueno. Otro más. Igual hubieran sido dos de 10. ¿Se imaginan que saliera un Shiny? Ojalá. Creo que ya lo canté y eso significa que no me va a salir. ¿Qué son esas cositas? Ah, es una Zúrril. No, es una Zúrril. Pensé que era una Zúrril, pero no es una Zúrril. Vamos a ganarle a E.T. Picadura de nuevo. Ahora sí, subí a 26 y... Uh, iba a poner un ataque. A Mago. ¿Qué es a Mago? No me acuerdo. ¿Qué es a Mago? Permite golpear al objetivo que han utilizado momentos como protección y al menos efectos. Eh, no sé si vale la pena. Eh, prefiero los que tiene. ¿Ahora sí? Sí, es un flotador. Ok, está bonito, eh. Me gusta. No, me... Se llama Lockings. Qué buen nombre, loco. Qué buen nombre. Está chido, eh. Me gusta. Me gusta mucho el diseño. Creo que... Oye, es muy bonito. Uf. Y ya vi por qué es lucha. Le pega muchísimo, eh. Vamos a verlo. Ah, es siniestro. No es lucha. Pensé que era lucha. Ok, le queda bien. Plancha. Sí, sí, sí. ¿Cuál es plancha? Plancha. Ataca al objetivo balanzándose sobre él con todas sus fuerzas y reduce su ataque. 80. Picadura 60. Ok, le voy a quitar picadura y le voy a poner plancha. Y vamos a verlo. Hay que salir de aquí. Uf. Eh. Esto no era lo que quería, pero bueno. Lo vamos a ver en combate, así que lo sirve. Vamos a ver plancha. Es como salto. Como el saltito que tenía. Oye, se ve cool. Miren cómo corre. Qué bonito es. Y bueno, gente. Vamos a dejarlas aquí. La verdad es que tuvimos un episodio un poco cortito e interesante. Realmente hicimos poco. Bueno, conseguimos una de las siguientes especias y ya nos revelaron cuál es el siguiente. Porque les digo, a mí me hubiera gustado un poco más que no te lo hubieran dicho de golpe. Que te hubiera dicho que tenía una razón y bla, bla, bla. Y ya en la tercera especie que consigues, ahí te diga el poke y todo eso para que tenga más peso. Está bien. No me quejo. Pero creo que es. Incluso creo que el combate estuvo un poco rápido. O sea, estuvo fácil. Creo que no nos costó tanto como con el Klaus. Pero debe ser por algo del nivel. Estoy casi seguro que tiene que ver con el nivel. Igual, bueno. Ya sabemos cómo va a ser esto. Bueno, pues voy a empezar a hacer pequeños saltos. Y yo creo que la siguiente va a ser el gimnasio. Quiero el siguiente gimnasio. Y luego vamos por el Team Star y así nos lo vamos a ir llevando. Pero bueno, gente. Sin más que regar. Espero que les haya gustado mucho el video. Nos vemos. Cuídense. Y... Bye, bye. Chau.